Peritos del Consejo de Monumentos Nacionales estará a cargo de analizar el hallazgo de osamientas humanas realizado en una población del sector de Chaviza en la comuna de Portomón. Fueron convocados por el Ministerio Público luego de que los primeros indicios apuntaran al origen prehispánico de los restos. Un violento incendio expectó a cinco viviendas la madrugada del martes en Villa Las Bandurrias, en Portomón. Cinco compañías de bomberos tuvieron que esforzarse durante dos horas para controlar el siniestro, cuyas causas están siendo investigadas por el Departamento Técnico de la institución. Un incendio forestal activó la primera alerta roja de la temporada en la comuna de Castro, provincia de Chiloé. El siniestro afectó 19 hectáreas de matorrales y por momentos preocupó por su proximidad al vertedero municipal. En Portomón se desarrolla la feria laboral y vocacional organizada por la ONG Canales en dependencia del Liceo Industrial Miramar. El objetivo apunta a encontrar postulantes jóvenes para la Marina Mercante Nacional, ya que solo puede llenar el 60% de los cupos laborales disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!